La ministra de Sanidad manipula la opinión pública desde el Consejo de Ministros y esto es intolerable. Madrid cuenta con 4.000 profesionales más que antes de la pandemia y Madrid tiene 641 profesionales más en atención primaria. Somos la comunidad autónoma que más eligen los residentes y Madrid planifica las plazas MIR con el objetivo de cubrirlas y garantizar una formación de calidad, no para que queden descubiertas como ocurre en otras comunidades autónomas y Madrid siempre cubre el 100% de sus plazas. La Comunidad de Madrid lleva meses denunciando que el mayor reto al que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud es la falta de profesionales, sobre todo médicos de familia y que estamos ante un auténtico problema de Estado que se tiene que abordar con modificaciones normativas que atañen tanto al Ministerio de Sanidad como al Ministerio de Educación y no existe compromiso alguno por parte del Gobierno de España para solventar esta situación que afecta a todas las comunidades autónomas. Mintieron con la pandemia y vuelven a mentir ahora con la atención primaria.